¿Qué onda mis chicas? ¿Cómo están? Espero que todas estén bien. Hoy vamos a trabajar este diseñito, así que pues bueno, comencemos con los productos. Vamos a utilizar el Pitaya de la colección Balandra de Fantasy Nails. También el Wine de la colección Borgoña de Guapísima. Y por último, un Nur. Ustedes utilicen el que tengan en casita. Yo voy a estar utilizando el número 6 de Valentino, que es mi favorito, ya saben. Así que bueno chicas, como ustedes pueden ver, aquí yo ya tenía mis uñas bien preparaditas en una punta estileto. Y pues yo ya traía ganas de hacer un diseño así en punta estileto, que estuvieran así bien largas. Así que pues bueno, decidí hacerles este diseño en punta así bien bien estileto, chicas. Así que bueno, como ustedes alcanzan a ver, yo ya estoy aplicando mi acrílico Nur. El Nur este es el de Valentino y lo voy a estar aplicando en la uña del dedo del anillo. Así que aquí estoy procurando muy bien no tocar piel ni subirme arriba de la cutícula, chicas. Eso va a causar desprendimiento prematuro. Así que si ustedes notan que su acrílico se les subió un poquito en la piel o en área de cutícula, rapidito vengan con su pincel y remuevan eso, chicas, porque como les digo, eso va a ocasionar desprendimiento prematuro y no queremos eso, no queremos que venga la clienta a los dos días sin uñas, ¿verdad? Así que procuren limpiar muy bien esa zona de cutícula y no subirse a piel. Bueno, cuando estamos haciendo la punta estileto, chicas, se podría decir que el error más común que hacemos y yo se los digo de experiencia, es hacer la punta demasiado delgadita. Procuren también no dejar esa punta delgadita, chicas, porque pues este, como la punta es un poquito pues obvio, muchísimo más bien delgadita, porque pues obvio va hacia, va hacia, como haciéndose un piquito, ¿verdad? Así que uno comúnmente tiende a dejar esa punta muy delgadita. Así que procuren hacer su punta un poquito más gruesa, chicas, para que tenga un poquito más de refuerzo. Eso va a hacer que su punta pues no se les llegue a quebrar, ¿verdad? Con un mal movimiento o un mal golpe que uno den la uña, no se les vaya a quebrar. Así que bueno, este acrílico de guapísima es el Wine, me encanta, chicas, este acrílico, me encanta. Y pues este, es de la colección Borgoña, este, es muy pigmentado, ¿qué les puedo decir, chicas? Es sumamente pigmentado, este, tengan muchísimo cuidado cuando estés trabajando con este acrílico de no pigmentar tu piel o esta zona de cutícula, porque así se va a ver un poquito el trabajo, un poquito sucio y queremos que nuestro trabajo se mire un poquito más limpio. Y un trabajo limpio va a hablar muy bien de nosotros y de nuestro trabajo, chicas. Así que procuren muy bien limpiar esa zona de cutícula. Si te subiste un poquito, límpialo, este, para que no dejes ahí un manchadero. Y bueno, ya ahora en el dedo este chiquito, aquí vamos a estar aplicando el pitaya de la colección Balandra de Fantasy Nails. Este acrílico también me tiene fascinada, es un tono vino, como ustedes pueden notar, pero es, está lleno de glitter. Es como un glitter en tono vino. Ay, no sé, chicas, me encanta, está bellísimo este glitter. Y pues bueno, lo voy a estar aplicando yo aquí en toda la zona de la punta, como ustedes alcanzan a ver, porque ahí me faltó un poquito. Así que traje un, levanté un poquito de acrílico, nada más una, pues un, un, este, pues muy poquito de acrílico. Bueno, fue mucho lo que levanté con el pincel y lo estuve aplicando ya en la punta. Bueno, y ya regresando al dedo del anillo, aquí voy a estar aplicando un poquito de foil en Rose Gold. Lo voy a estar aplicando aquí nada más en esta parte de la uña, porque aquí abajo en la punta vamos a estar haciendo como un animal print. Así que lo voy a estar aplicando nada más aquí en la punta de la uña. Y pues para darle un poquito más de hums a la uña, pues claro que le estuve aplicando el foil en tono Rose Gold. Ustedes saben que el foil, muchas veces si no hayas que aplicarle a las uñas, aplícale foil. Créeme que la uña se te va a ver hermosísima. El foil le está a todo y a cualquier diseño, chicas, en serio. Lleva cualquier color, cualquier diseño que tú quieras hacer. Si tú quieres aplicarle follo, en serio, se van a ver las uñas hermosísimas. Así que el follo es una de las, se podría decir que es una de las decoraciones en uñas que tienes que tener. Tienes que tenerlo, porque es bellísimo y como les digo, a todo le está y con todo se ve hermoso. Así que como ustedes pueden ver, aquí lo voy a estar aplicando nada más en esta zona de la uña. Porque ahí más adelante vamos a estar haciendo un animal print. Bueno, dejé lo más difícil como quien dice para el último. Aquí vamos a estar haciendo la técnica navaja. Vamos a estar aplicando, como ustedes pueden notar, comencé con el tono nude. Y lo estuve aplicando desde área de cutícula hacia abajo. No totalmente, pero más o menos como hacia la mitad de la uña. Porque aquí vamos a estar haciendo como, se podría decir como una forma en V. O un French más o menos en V. Un V French. Así que aquí, como ustedes pueden notar, voy a estar utilizando mi exacto knife. O mi navajita exacto para hacer esta técnica de navaja. Voy a estar removiendo los excesos de los lados, chicas. Este, y pues nada más perfeccionando esta V. No estaba segura si, o no estoy segura si se dice U, V, V. Ay, chicas, en serio, yo sé. No me regañen, en serio. Pero es que, en serio, como que a veces me quiero revolver español con inglés. Y pues, discúlpenme, en serio. Pero, este, trato y hago lo que puedo. Y pues, ustedes, mis suscriptoras fieles que me quieren. Ustedes saben que yo, pues, hablo así como, pues, como se me venga en ese momento, chicas. En serio. Y ustedes me entienden. Este, y bueno. Pues, este, aquí, como ustedes pudieron notar, lo estuve perfeccionando con una lima de mano. Hay que tratar de ir con una limita de mano, chicas, para poder perfeccionar esta, pues, este corte que acabamos de hacer. Para que se vea bien parejito. Y bien derechito esa línea. Créanme, lo que a mí no me salió. Este, ustedes van a notar en los clips ya del último. Pues, que sí, chicas. Sí, como que salió un poquito ahí medio derechueco. Pero, pues, este, hagan lo que puedan. Yo, aquí, por ejemplo, yo hice lo que pude. Y trabajé con lo que, pues, con lo que yo tenía, chicas. También se puede utilizar un, este, un hilo dental. De esos hilos dentales para limpiarse uno los dientes cuando te estás lavando tus dientitos. O que te los estás, este, limpiando con el floss. El hilo dental. También se puede utilizar eso, chicas. Y a mí eso no, bueno, sí me funcionó. Pero sí me hacía un poquito más difícil. Sí me hacía un poquito más fácil con la navaja. Pero bueno, como pueden ver, pues, aquí una vez más perfeccionando esta, pues, este glitter. Porque estuvimos aplicando el glitter aquí. Nada más muy, muy delgadito. No lo quería que, pues, que estuviera muy, muy grueso. Así que lo voy a estar perfeccionando lo mejor que yo pueda. Y luego, ahora sí, voy a pasar una vez más con mi nude. Este nude, una vez más, es el de Valentino. El número 6 que me encanta, me encanta, me fascina este nude. Es uno de mis favoritos. Y ya lo llevo un poquito más abajito de... No, más bien está como a la mitad. Pero en cuanto yo vea que ya se me está terminando, chicas. Voy a volver a encargarlo porque me encanta. Y pues, bueno, aquí nada más voy a estar rellenando donde hicimos el corte, chicas. Donde estuvimos haciendo, pues, sí, el corte en forma de V. Así que ya después de haber rellenado, chicas, voy a estar como quien dice perfeccionando el glitter. Que no se me haya subido, pues, el nude encima del glitter. Para que se alcance a notar bien y, pues, que se vea bonito el trabajo. Y una vez más, chicas, pues, aplicando un poquito más en la punta. Porque no queremos que quede muy delgadita y se nos llegue a quebrar. Ya después de esto, pues, a encapsular. Ya saben, todo el proceso, chicas. Hay que encapsular nuestras uñas. El proceso del encapsulado consiste en simplemente hacerle el grosor adecuado a las uñas. Porque con los acrílicos de color o con los glitters, pues, muchas veces nosotros no hacemos el grosor adecuado. Como debería de ser la uña. Si tú ves una uña de un lado, el grosor de la uña debe de ser delgadito en zona de cutícula. Como una pancita llegando a la zona de peralte. Y una vez más se va haciendo delgadita hacia la punta, chicas. Así que no debe de estar toda la uña gruesa. Necesita tener, pues, su forma como ya les acabo de explicar. Y, pues, para eso estoy, voy a estar utilizando mi sistema de Glaming Glitz. Este, viene siendo el monómero y el acrílico cristal que me funcionan muy bien. También este, se los recomiendo al 100, chicas. Me encanta, me gusta mucho como funciona Glaming Glitz. Así que, pues, lo único que sí lamento es de que no tengo código de descuento con ellos. Pero, pues, este, sus productos en sí son buenísimos, chicas. Como les comento, el acrílico cristal, el monómero son buenísimos. El pincel aquí que estoy utilizando en esta ocasión es el número 10 de Alpha Brushes. No es de mis favoritos, tengo que mencionar que no muy bien me agrada este pincel. Pero mis pinceles que siempre utilizo en mis videos estaban, pues, estaban llenos de acrílico. Estaban sucios, así que, pues, tuve que utilizar este, chicas. Pero, bueno, me hizo el trabajo y, pues, hay que no quejarnos, chicas, porque, pues, me salió muy bien. Bueno, eso pienso yo, ¿verdad? Pero ustedes díganme a mí qué piensan este... O qué diseños quieren ver, chicas, simplemente qué diseños quieren ver. Quieren ver más estileto, quieren ver más cuffing, quieren unas uñas más cortas. Qué colores quieren ver. Así que, pues, ahí me lo dejan saber en los comentarios. Y, pues, bueno, pues, aquí regresando al video, chicas. Como les digo, hay que encapsular muy bien. El encapsulado nos ayuda muy bien a que cuando uno viene a, pues, a limar sus uñas, este, no te vas a traer nada de la decoración que acabas de poner. Ya sea glitter, ya sea, este, hojitas, maripositas, lo que hayas puesto, no te lo vas a traer con tu lima. Este, y, pues, para mí lo más importante es de que me ayuda a ahorrar producto. Porque, por ejemplo, los acrílicos de Guapísima o los acrílicos de Fantasy Nails traen muy poquito producto en el botecito. Así que, pues, yo nada más como que me hice esmalto la uña y luego ya vengo y le doy el grosor adecuado con el acrílico cristal. Así que, este, también otra cosa que muchas veces los acrílicos de color no traen la fuerza necesaria para que tu uña te dure. A lo mejor puede ser, puede estar más débil el color, este, para que te refuerce la uña y se te va a quebrar. El acrílico cristal, como es puro, pues, te va a durar, este, va a reforzar la uña, eso me refiero. Así que, pues, bueno, chicas, aquí yo ya limé fuera de cámara, ya estuve limando, dándole una mejor, este, forma a la uña y también puliéndolas todas para que estuvieran así bien suavecitas. Este, que no tuvieran ni siquiera, este, pues, rayaduras de la lima. Y ahora lo que voy a hacer es de que voy a estar haciendo un animal print. Aquí voy a estar haciéndolo y formándolo con un, este, gel negro para painting. Es un painting gel negro, lo pueden hallar por eBay, Amazon, este, Mia's Secret creo tiene uno, nunca lo he usado. Pero este me salió bien baratito por eBay, me parece que como un dólar y 50 centavos, algo así. Y, pues, aquí lo voy a estar haciendo, lo meto a curar a lámpara por 60 segundos para que se cure bien. Y luego, ya ahora sí voy a estar aplicando unos cuantos cristalitos. Aquí, chicas, en las uñas. Y van a ser como en tono champagne, no son ni dorados ni nada. Son más así como un tono champagne muy bonito, chicas. Me gusta mucho utilizar este tono de cristal en esta época. Se me figura como que le va mucho, pues, a los tonos. Pues, estos tonos de otoño muy, muy bonitos. Así que aquí voy a estar aplicando esta figurita arriba en zona de cutícula. Y luego voy a pasar a poner unos más pequeños alrededor para que no se vea ahí muy solito. Y, pues, este, es todo lo que les voy a estar haciendo a las uñas. En serio que no quise aplicarle nada más. Como que las uñas ya tenían lo suyo. Como que ya en sí se me figuraba a mí. O se me figura a mí. Pues que como que se ven ya... Ya resaltan bastante, me explico. Así que ya no quise aplicarle una... Pues, más, chicas. Aquí ustedes alcanzan a ver como que estaba pensándole. ¿Dónde más aplicarle? Pero, al fin, nada más. Esto es lo único que estuve aplicando. Ahora voy a estar aplicando mi gel. Ahora me voy a... Pues, a regresar, chicas. A utilizar mi Wonder Top Coat. Que ya tenía mucho que no lo utilizaba. Y, pues, lo vi ahí solito. Dije, lo voy a usar. Y es lo que voy a estar utilizando en este... Pues, en este set. Este gel me gusta mucho. Lo pueden encontrar por Amazon y Ebay. Es muy bueno. Es buenísimo este gel, chicas. En serio. No sé por qué paré de usarlo. Pero es buenísimo. Buenísimo. Y, aparte, muy económico. Así que lo voy a estar aplicando en todas mis uñitas. Dándole, pues, una capita muy ligera. Que no esté muy gruesa. Porque al meter tu manita a la lámpara. Sí se te puede deformar. Porque se te va a escurrir el gel. Y así como se te escurre, así se te va a secar. Así que no apliques mucho. Porque sí se te va a arruinar tu uñita. O la forma de la uña. Y, pues, bueno, chicas. Pues, este sería el diseño final. A mí en lo personal me gustó bastante. Me gustó muchísimo como me salió. Y como quedó. Así que, pues, muchas gracias. Espero ya a ustedes también les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. Y, pues, muchas gracias también por todo su apoyo. Nos miramos a la próxima. Cuídenseme mucho. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.